Luzes brillan todo el suelo Las estrellas sonan en el cielo Bailamos juntos sin un consuelo Cada paso rompe el hielo En la pista no hay mañana La música nunca se desvanece Tu risa es melodía lejana En esta fiesta somos reyes y reinas Y reinas Sin aquí da vueltas sin fin El ritmo nos lleva a donde queremos ir Nos perdemos hasta el alba En esta noche cosmica nada nos falta Tus ojos iluminan la escena Un destello de fuego en la piel Nuestro amor es una condena Que se abraza al amanecer El reflejo del león en tus labios Colorean los sueños olvidados Siguiendo el compás entre abrazos La noche eterna nos ha encontrado Y reinas Y reinas Y la vida vuelta sin fin El ritmo nos lleva a donde queremos ir Nos perdemos hasta el alba En esta noche cósmica nada nos falta Tus ojos iluminan la escena Un destello de fuego en la piel Un destello de fuego en la piel Coloreando sueños Coloreando sueños olvidados Siguiendo el compás entre abrazos La noche eterna nos ha encontrado Y reinas Y la vida vuelta sin fin El ritmo nos lleva a donde queremos ir Nos perdemos hasta el alba En esta noche cósmica nada nos falta En esta noche cósmica nada nos falta